Tenemos para compartir con ustedes el momento en que Keiko Fujimori recibe la noticia del flash a boca de urna. Estamos viendo las imágenes ahí acompañada de su esposo Mark Vito, de su hermano Kenji Fujimori, de sus hijas y de algunos simpatizantes más. La candidata de fuerza popular Keiko Fujimori aplaude cuando conoce los resultados a boca de urna. Nosotros hemos hecho un llamado a la calma, a la paciencia, a la tranquilidad. Estos son resultados preliminares e iremos viendo su conformidad o no con el paso de las horas. Pero es la alegría expresada por Keiko Fujimori y sus simpatizantes en este local de prensa. Inés Melchor, me parece, también está acompañándola. Una figura que se ha comprometido con la candidatura de la candidata de fuerza popular. Vemos también al ex congresista Miguel Torres. En primer plano a Keiko Fujimori abrazando a su hermana Keiko Fujimori. Tenemos más información ahora. Le tenemos que dar el pase a Enrique Castillo, quien también tiene invitados esta noche. Adelante, Enrique. Babila.